Hola, mi nombre es Luciana Fernández, trabajo en el Centro de Documentación Histórica Doctor Edmundo Correas, dependiente del Sistema Integrado de Documentación de la Universidad Nacional de Cuyo. Hoy les voy a contar un poco sobre el trabajo de conservación fotográfica que hacemos en el CDH. Primero, debo decirles que contamos con fotografías en diversos formatos. Tenemos fotografía de papel, negativo de vidrio, álbums, tiras de prueba, diapositivas. El negativo de vidrio es muy frágil, por lo que debemos guardarlos en sobres de papel libre de ácido, uno por uno, para evitar que se toquen entre sí y se rayen. Contamos con álbum de fotos que narran la historia de la Universidad Nacional de Cuyo desde 1939 hasta nuestros días. En estos álbums las fotografías están pegadas, no las sacamos, simplemente separamos las hojas entre sí con papel para evitar que se toquen las gelatinas, que es la parte donde está la imagen de la foto. Utilizamos siempre papel libre de ácido y guantes de nitrilo que no tienen polvo adentro para manipular estas fotos. Contamos también con gran cantidad de fotografías sueltas que fueron tratadas una por una. En este sentido, la foto estirana debe tener un tratamiento individual para su mejor conservación. Se realizan sobres de papel libre de ácido a medida de cada foto y se escribe por fuera con un lápiz el contenido. Estas fotos respetan la procedencia, año, rector y están separadas por bandas de papel libre de ácido. Se almacenan en cajas que también están forradas con papel libre de ácido. Finalmente, muchas de estas fotografías se digitalizan de acuerdo al uso y al requerimiento de los usuarios. Este es brevemente el trabajo que hacemos en el Centro de Documentación Histórica. Esperamos sus consultas virtuales. Muchas gracias.